La delegación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas inició su visita a Colombia para verificar el avance de la dejación de las armas de las guerrillas de las FARC. La importancia de la visita del Consejo de Seguridad es que viene precisamente a expresar el apoyo que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad le estamos brindando al proceso de pacificación de los colombianos. Los 15 embajadores de los 5 países miembros permanentes que llegaron a Bogotá y los 10 miembros no permanentes que ya se encontraban en la ciudad visitarán en compañía del presidente Juan Manuel Santos y de los jefes máximos de las FARC una de las zonas donde los guerrilleros se encuentran concentrados para entregar las armas y pasar a la vida civil. Las Naciones Unidas están acompañando el proceso de verificación de la dejación de armas así como el cese del fuego y dispuestas a seguir prestando ayuda en todo aquello que los colombianos entiendan que desean que Naciones Unidas haga por Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.